La verdad que es una honra la confianza de todas las compañeras porque la Comisión Interdepartamental de Género se compone de las 19 directoras o referentes, según como se llama en cada departamento, del área de género de las Intendencias, que son designadas directamente por el Intendente. Y bueno, han tenido la confianza por segunda vez de poder participar en la mesa. Viernes 11 pasado se hizo la reunión, que es una reunión que se hace todos los meses, los segundos viernes del mes en Montevideo, en la sala de plenarios del Congreso de Intendentes, en la Intendencia de Montevideo. ¿Funciones ha comisionado sus frutos? ¿Han podido avanzar en algún tema? Sí, la verdad que sí. Nosotros tenemos la oportunidad de recibir muchas personas y desde las políticas nacionales hasta algunos convenios internacionales también y de cooperación, y que bueno, se pueden aterrizar en los territorios. En esta oportunidad recibimos de OPP, con la parte de caminería rural, que ya se está instrumentando en el departamento de Rivera, y bueno, para darle lo que es la perspectiva de género a esto, lo que es caminería rural. Que implica otras instituciones, por supuesto, y capacitaciones, sin perder los enfoques técnicos. Y también este de Flaxo, en el caso, un ejemplo de lo que recibimos el viernes pasado, que es de la Facultad de Sociología de Latinoamérica, también se está haciendo una investigación, un estudio, con respecto de la participación de las mujeres en la política en el interior, ¿no? Y de los gobiernos departamentales y locales. A nivel de oficina departamental, están trabajando en el interior del departamento con capacitaciones. ¿Ha habido una buena demanda de estas capacitaciones? ¿Mañana están en Correo? Sí, la verdad que sí. Hemos empezado ya hace un buen tiempo con todo esto que refiere a violencia doméstica basada en género, bullying, ciberbullying, y trata y gráfico de personas. Y bueno, nos han requerido del Liceo de Corrales, de parte del director, nos han solicitado esta capacitación, que la vamos a hacer martes, mañana, martes 15, si no me equivoco. De mañana ya vamos a estar por el Liceo de Corrales con el equipo de jefatura, que generalmente son los que nos brindan el apoyo técnico de la Escuela Departamental de Violencia, cargo del comisario Patricia Cardoso, después de la comunitaria, el comisario Jorge Santos también, que van las cabos Alessandra Sander y Lidia Rodríguez, y el encargado de la unidad de trate y gráfico, Oscar Borba, y su equipo. Siempre nos dan este apoyo, ni hablar del jefe de policía, que permite que todo esto con los recursos humanos e infraestructura sea posible para hacer estas capacitaciones y toda esta coordinación que requiere.